El tweet, no se lo habíais visto, de mi madre diciendo, Eduardo deja de estar apostando dinero en juegos de casino, deja de tirar el dinero así, ponte a hacer ejercicio más bien. Literal me dijo, póngase a jalar. Literal, mi madre me escribió un texto para decir, mejor en vez de estar tirando el dinero en las apuestas, póngase a jalar. ¿Sí o no?